Bueno, yo voy a hablar de, dada la exposición del señor Igea, yo voy a hablar del Real Decreto Ley 7.2018. Este Real Decreto Ley es la alternativa al capítulo 1 del Real Decreto 16.2012, que todos recordaremos el impacto que sufrió y la necesidad de este Real Decreto ante la crisis económica. Hoy día, hoy día, ya todo el mundo conoce y tiene evidenciado que era un engaño. El objetivo era deteriorar nuestra sanidad pública para que se fuera implantando y extendiendo con toda facilidad la sanidad privada. El otro día, el secretario general del Partido Popular comentaba en un medio de televisión que ellos habían sembrado la prosperidad. Tienen razón, ¿eh? O sea, ellos han sembrado la prosperidad, pero la prosperidad en las empresas de la sanidad privada. Bueno, me voy a ajustar al Real Decreto. ¿Por qué la sanidad pública dejó de atender a toda la población en nuestro país? ¿Cuáles fueron los argumentos para amputar la universalidad en nuestro sistema nacional de salud? El primer argumento era el económico. Que si a mi consulta viene un paciente con una diabetes que está descontrolado, pues se supone que el paciente yo no lo pueda atender y el paciente hay que dejar que se deteriore lo suficiente hasta si está en coma. Mejor, porque ya está claro que ya sí puede ser atendido por el sistema sanitario público en un hospital. Lo mismo da que sea una diabetes, que sea una patología infectocontagiosa, que sea la patología que sea hasta que el paciente no esté lo suficientemente deteriorado, ya no puede ser atendido en nuestro sistema sanitario. Semejante barbaridad. Han tenido que paliar y atender nuestros profesionales sanitarios, que son los mejores, y han tenido que subsanar muchas de estas situaciones, de alguna manera boicoteando en algunos aspectos el Real Decreto. Me extraña muchísimo que el doctor Igea, porque todos los profesionales sanitarios, todos han estado en contra de la exclusión de las personas, todos de las personas en nuestro sistema sanitario. Me extraña muchísimo que, con las barbaridades que yo he visto, el señor Igea, que es médico, no contemple la urgencia de este Real Decreto. No lo puedo entender. Otro argumento, también esgrimido por el Partido Popular, que ya lo hemos comentado en esta tribuna, pues era la directiva del turismo sanitario, que era un alto coste para nuestro país, el turismo sanitario, cuando ya conocemos que había una directiva, la directiva 24-2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, y por dejadé o porque no les interesó en el momento para seguir utilizándolo de argumento, hasta tres años después, no fue cuando se sacó el Real Decreto 81-2014, que regula la atención sanitaria transfronteriza. Mi grupo político va a votar que sí, como no puede ser de otra manera, pero también tiene que exigir al Gobierno que garantice la atención sanitaria inmediata a todas las personas, por igual, sin ninguna traba burocrática, y que garantice que en las distintas comunidades autónomas no se pueda boicotear este Real Decreto, como ha pasado hace unos días en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha mandado una normativa y ha intentado boicotear la aplicación de este Real Decreto. Eso hay que garantizar por parte del Gobierno de que no puede pasar. No es por remitirme otra vez al señor Igea, pero pensamos que la exposición suya da mucho que sí. Yo entiendo que en su exposición no se puede adivinar sí, no, porque como no sabemos si nos da voto o no lo quita, como no sabemos, hasta que no lo sepamos bien, no nos decantamos en un sentido o en otro. Estamos hablando, pero nosotros sí que tenemos claro que ustedes, si ustedes dependieran, serían diligentes en darles nuestra sanidad pública a la gestión privada. Nosotros, eso sí, utilizarían instrumentos como los indicadores, que ya también sabríamos cómo los iban a aplicar y todo eso. La atención sanitaria es un derecho, un derecho humano básico. Entonces, yo le comentaba antes a los compañeros cómo puede costar tantísimo trabajo en este hemiciclo sacar para adelante un derecho, la atención a la salud, un derecho humano básico. Está por la OMS, se recomienda a todos los estados que tienen que aplicar las legislaciones y las políticas correspondientes para garantizar ese derecho. Y mi grupo político va a estar vigilante para que eso suceda. Y también comentarle que estábamos hablando del capítulo 1, la cartera de servicios del capítulo 2 y el fondo de garantía asistencial es el capítulo 3. Estábamos en el capítulo 1, pero no se preocupe porque ya llegará el 2, ya llegará el 3 y ya llegará el 4. Y también llegará la desprivatización de nuestro sistema sanitario y que la salud de nuestra población no deje de ser por fin un negocio para los mercados. Muchas gracias.